Hola amigos, hoy quería hablarles de los monotremas. Hasta que los europeos encontraron por primera vez ornitorrincos y equidnas en 1790 en Australia, se daba por sentado que todos los mamíferos daban a luz crías vivas. La cuestión de si algunos mamíferos ponen huevos se convirtió en uno de los mayores interrogantes de la zoología del siglo XIX y se debatió acaloradamente en los círculos científicos. Esencialmente se creía que los ornitorrincos y los equidnas tenían algunas características que antes se consideraban de mamíferos y otras de reptiles. Esto tenía grandes implicaciones, ya que significaba que las reglas que los naturalistas habían elaborado para ordenar las ramas del árbol de la vida no funcionaban. Esto ocurrió 60 años antes de que Darwin publicara su teoría de la evolución, pero ya había científicos que pensaban y tenían opiniones acerca de la evolución. La posibilidad de que un mamífero pusiera huevos tenía importantes implicaciones para las discusiones en torno a la evolución, ya que sugería que había grupos que demostraban que los animales podían cambiar de una cosa a otra, en este caso de algo parecido a un reptil a algo parecido a un mamífero. Sin embargo, en su momento también había científicos conservadores que no querían creer que existiera un mamífero que pusiera huevos, lo negaban completamente. Por esta razón, durante 85 años, los naturalistas europeos que viajaban a Australia intentaban encontrar pruebas de que ornitorrincos y equidnas ponían huevos, incluso preguntándole a los aborígenes australianos, pero todos los resultados eran ignorados o descartados. No fue hasta 1883 que un zoologo escocés fue enviado a Australia con un importante apoyo financiero de la Universidad de Cambridge, de la Royal Society y del gobierno británico para resolver este antiguo misterio y describir la forma en que ornitorrincos, equidnas y marsupiales se desarrollan en diferentes etapas de su vida, desde la fecundación hasta la adolescencia. Empleó hasta 150 aborígenes australianos para que recogieran especímenes para él y en agosto de 1884 encontraron un equidna con un huevo dentro de su bolsa. Porque sí amigos, los voy a sorprender, los equidnas también tienen bolsas marsupiales y un ornitorrinco con un huevo en el nido y otro a punto de ser puesto. Esto era una prueba irrefutable. La historia evolutiva de los monotremas es relativamente oscura, como también sus relaciones de parentesco con otros grupos de mamíferos. Los fósiles más antiguos que se conocen corresponden a especies que están extintas y que fueron encontrados en las décadas de 1980 y 1990 en Nueva Gales del Sur y en Victoria en Australia, en yacimientos del periodo Cretácico de unos 110 millones de años. Estos fósiles son restos de mandíbulas con unos pocos dientes, ya que en ese momento los monotremas tenían dientes, aunque los actuales no los tienen y corresponden a las especies esteropodon y teinolophos. El registro fósil de Australia correspondiente al terciario es pobre en monotremas, no obstante se han encontrado dos especies de la familia de los ornitorrincos, son Obdurodon insignis y Obdurodon dixoni. La primera vivió hace unos 25 millones de años en el desierto de Tirari, en el centro de Australia, mientras que la segunda lo hizo entre 25 y 15 millones de años en el norte de Australia. Se encontraron todavía menos equidnas. Los fósiles más antiguos son del mioceno medio, entre 13 a 14 millones de años, y provienen del noroeste de Australia, y era una especie cuyos individuos eran más grandes que los equidnas actuales. Durante el pleistoceno hubo una mayor diversidad de equidnas, porque ya están presentes las especies actuales y otras que llegaron a ser de gran talla. Equidnas y ornitorrincos descienden de un ancestro común. Tanto los estudios morfológicos como los moleculares llevan a pensar que estas familias se diferenciaron a finales de la era mesozoica o comienzos de la cenozoica, es decir, hace unos 65 millones de años. Si bien hoy en día los monotremas solamente viven en Oceanía, no siempre fue así. En la década de 1990, un equipo de paleontólogos del Museo de la Plata en la Argentina, liderado por Rosendo Pascual, encontró un diente de monotrema en una formación geológica del paleoceno de unos 62 millones de años, en Punta Peligro, a unos 50 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Este espécimen fue llamado Monotrematum sudamericanum. Fue el primer monotrema registrado fuera de Oceanía. En la misma localidad se encontraron posteriormente más dientes, un fragmento de cráneo y otros restos, todos de la misma especie, la cual probablemente está más relacionada con ornitorrincos, fósiles y vivientes que con los equitnas, aunque habría tenido una talla mucho mayor que aquellos. Esto dio claros indicios de que la trayectoria evolutiva de los monotremas es mucho más compleja de lo que hasta ese entonces se creía y que se extiende a otras regiones del mundo, además de Oceanía. Probablemente estos animales hayan estado presentes en la mayoría de los continentes australes, los cuales durante el mesozoico formaban parte del supercontinente de Gonguana, mientras que habrían estado ausentes de las tierras del hemisferio boreal, las que integraban el supercontinente de la Eurasia. Las hipótesis sobre las relaciones genealógicas de los monotremas con los restantes grupos de mamíferos fueron cambiando. En diferentes momentos se postuló que eran un grupo independiente de origen muy antiguo o que estaban relacionados con los multituberculados o con los triconodontes. También se sugirió que podían tener vínculos con los sinodontes no mamalianos que constituyen el grupo hermano de los mamaliaformes. En los últimos años hubo hallazgos en Australia del Cretácico Temprano, en Madagascar del Jurásico Medio y en la Argentina del Jurásico Medio y Tardío, que permitieron rever las ideas sobre el origen y las relaciones de parentesco de los monotremas. Un grupo de científicos postuló que los monotremas actuales y varias especies extintas halladas en los últimos años conforman un grupo natural que en Gonguana habría evolucionado de manera independiente a los mamíferos de la Eurasia. Como consecuencia, los paleontólogos reunieron esas especies en una nueva categoría taxonómica, los australofénidos. Este nombre indica que son mamíferos tribus fénicos del sur, para diferenciarlos de los tribus fénidos propiamente dichos, cuyos fósiles más antiguos solamente fueron encontrados en el hemisferio norte. Este término se refiere a las características de los dientes. No es de sorprender que se hayan elegido estas características para designar al grupo, porque la evolución de la dentadura es crucial para entender la evolución de los mamíferos. Se conoce muy poco sobre la morfología y diversidad de los integrantes de este grupo, ya que hasta el momento, y con alguna excepción, solamente se encontraron fragmentos aislados de mandíbulas de las especies que lo componen. Los hallazgos en Australia ocurridos en 1990 permitieron identificar a dos especies. Los individuos de ambas especies eran muy pequeños y de ellos únicamente se encontraron restos de mandíbulas que miden unos 2 centímetros. Por otra parte, los norteamericanos encontraron en Madagascar un diminuto fragmento de mandíbula con dientes, que atribuyeron a una especie a la que llamaron ambondro. La dentición de los individuos de esta especie posee rasgos peculiares, semejantes a los fósiles australianos. Los descubrimientos de la Argentina tuvieron lugar en las cercanías de la localidad de Cerro Cóndor, sobre el río Chubut, a 180 kilómetros al sudeste de Esquel, a finales de la década de 1970 y comienzos de 1980. José Bonaparte, del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, encontró ahí un dinosaurio saurópodo, patagosaurus, también un terópodo y poco tiempo después investigadores del Museo Egidio Feruglio de Trelew recolectaron abundantes restos fósiles de peces, anuros, tortugas, efenodontes, pterosaurios, dinosaurios y mamíferos. En el año 2002, el paleontólogo Oliver Raúth encontró el primer mamífero del Jurásico descubierto en América del Sur, ya que hasta ese momento solo se conocían huellas fósiles o ignitas atribuidas a mamíferos. Lo denominó asfaltomilos. Posteriormente, un equipo trabajó en Cerro Cóndor con grandes resultados encontrando restos de mamíferos hasta ahora desconocidos, entre ellos un australofénido que recibió el nombre de Enosferus, que aporta información relevante sobre la evolución de este grupo. Los monotremas brindan una ventana única para observar la biología de los mamíferos mesozoicos. Somos afortunados en tenerlos aún y en poder aprender de ellos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video que les traje hoy y si les gustó, los espero de nuevo otro día. Cuídense un montón.